6 de la tarde y 59 minutos y nuevamente cumplimos la cita con nuestra sección con el invitado. Nuestra periodista Angie Rico se encuentra en compañía con Leonardo Valencia y en este espacio hablarán de discapacidad e inclusión social. Hola, hola, bienvenidos a nuestra sección con el invitado. Hoy nos acompaña un experto de la inclusión social en todo este tema de discapacidad. Él es Leonardo Valencia, coordinador de inclusión. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Angie, muy bien. Muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de dirigirnos a la comunidad del municipio de Guarni y hablar de un tema tan importante, tan álgido y de gran importancia en la sociedad actual, no solamente en Guarni, sino a nivel del mundo. Claro que sí, así es, don Leonardo. Vamos a hablar entonces de todo este tema de inclusión social, de qué beneficios tiene todo esto que usted abarca. Usted es trabajador de Cornare y maneja una cantidad de procesos, ¿cierto? Hablemos un poquitico de esto. Bueno, en Cornare estoy como coordinador de inclusión desde el año 2017. Vamos caminando ya para los cinco años, donde nuestro propósito como autoridad ambiental es precisamente llegar con unas líneas, con unas herramientas fundamentales para que las personas que tienen alguna discapacidad en nuestros 26 municipios también ayuden en el cuidado y la conservación de los recursos naturales en igualdad de condiciones, como lo hace una persona que no tiene ninguna discapacidad. Don Leonardo, hablemos de esta política pública que cubre o abarca todo este tema de inclusión social, de discapacidad. ¿De qué se trata? Bueno, en Colombia ya se ha venido trabajando en años anteriores con el tema de la política pública de discapacidad y accesibilidad para la población con discapacidad en nuestro país. Tenemos en este momento una vigencia de la que tenemos actual desde el año 2013 hasta el año 2022. En este momento se está trabajando con respecto a la creación de la siguiente línea de trabajo en temas de inclusión y es algo muy importante. Hasta el momento lo que se ha tenido o se tiene en cuenta es que la próxima política pública no va a estar tan ligada a las secretarías o a los ministerios, más bien al Ministerio de Salud, y me parece importante porque es desligar la discapacidad como una enfermedad. Hasta donde tengo entendido se está empezando a plantear precisamente esa política pública basada en lo que tiene que ver con el Ministerio del Gobierno o el Ministerio del Interior y es importante porque es reconocer que el tema de discapacidad no es enfermedad, sino que es un atropello en el tema de los derechos, la vulnerabilidad de los derechos de la persona con discapacidad y por eso pasará la nueva política pública en temas de inclusión enfocados desde las secretarías para los departamentos y los municipios de gobierno. Leonardo, es un tezo en todo este tema, yo creo que maneja esto al derecho del revés, entonces yo también quisiera saber qué opinión tiene usted respecto a esto de las empresas que hagan más convocatorias para la inclusión, que también se certifiquen o no sé cómo se pueda mencionar en este tema que incluyan a las personas en población de discapacidad. Angie, muy importante, nosotros en este momento estamos trabajando sobre, cuando hablamos de esa parte normativa y en Colombia se empieza a hablar desde el año 1997 cuando aparece la ley 361 o la ley Klopatowski, empieza a direccionarse precisamente todos los componentes que van enfocados a una vida social acorde a cada una de las discapacidades. Entonces aquí encontramos ese reconocimiento y esa posibilidad pasando por una ley 1523 que es de gestión del riesgo, donde ya también se tiene a la persona con discapacidad tenida en cuenta dentro de esos procesos de cómo vamos a hacer con Leonardo porque no ve o con esta chica porque no oye para que existan también ese tipo de alineamientos. Concretamente hablando del tema de inclusión laboral es pasar por todo ese recorrido que precisamente hace la normativa o el normograma más bien de la discapacidad de nuestro país y en este momento es importante reconocer y también felicito a cada una de las cajas de compensación familiar del país que han venido precisamente creando esos espacios para que las empresas se motiven precisamente a todo el tema de la inclusión laboral en nuestro país. En el oriente ya tenemos empresas que lideran esos procesos y es invitar a todas las empresas de nuestros 26 municipios a que abran esos espacios para crear nuevas fuentes de empleo y también que gocen del privilegio de unas exenciones en lo tributario y en toda la parte de contratación hacia la población con discapacidad. Super importante todo esto. Leonardo, yo quisiera saber también usted como referente de la inclusión y coordinador de la inclusión, ¿qué conferencias y qué temas está llevando a cabo en este momento? Bueno, desde Cornare nosotros damos cobertura a 26 municipios, son 23 que hacen parte del oriente antioqueño y 3 que no son oriente pero por el tema del límite de cuenca hídrica les damos cobertura. En el Magdalena Medio tendremos el municipio de Puerto Triunfo, en el nordeste antioqueño estaríamos con los municipios de Santo Domingo y San Roque. A estos 26 municipios estamos llegando todos los días con dos conferencias que están manejadas desde Cornare desde el componente inclusión y es una que es de accesibilidad e inclusión ambiental, es un paseo por las diferentes discapacidades, es mostrarle a la persona con discapacidad que se puede, que tenemos herramientas, al docente, al padre de familia que también se sienta respaldado por nuestra autoridad ambiental de jurisdicción Cornare y tendremos una conferencia que habla sobre todo el tema de la educación inclusiva a través del decreto 1421 del año 2017 y explicarles cómo la aplicación del DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, es crear una clase para todos en igualdad de condiciones con algunas limitantes o algunas falencias que se ven reflejadas precisamente en el aula de clase y que el PIAR, que es el plan individual de ajuste razonable, llega precisamente a entregar herramientas a los docentes para el trabajo con los chicos en el aula de clase. Yo quisiera resaltar tu labor, me parece asombroso, me deja impactada y me gustaría hacer énfasis precisamente en este tema ambiental, cómo enseñarle a las personas en población de discapacidad, todo este tema, cómo reciclar, cómo se puede llevar a cabo todos esos procesos tan bonitos que ayudan al medio ambiente. Sí Andy, cuando se llega a Cornare la corporación tenía un proyecto llamado y todavía está vigente cátedra de educación ambiental. Ese proceso incluye la entrega de un material dividido en 13 temáticas, desde el grado transición hasta el grado 11, para que los docentes de ciencias naturales de sus 3, 4 y algunos colegios privados emplean hasta 5 horas de ciencias naturales a la semana, es para que una de esas 3, 4 o 5 horas sea destinada exclusivamente al tema ambiental. Pero ¿qué encontrábamos? Profesores que de pronto pensaban que el tema ambiental era solamente reciclar o que solamente el tema ambiental era enseñarle al niño a sembrar una semilla y ver el proceso de un árbol o de una planta sembrada. Era ir más allá y era entregar precisamente al docente herramientas fundamentales para que trabajase todos los componentes desde los recursos naturales y otros que en Cornare les hemos dado un valor agregado, como el tema de gestión del riesgo, el tema de cambio climático, el tema de separación de residuos sólidos y otros que hacen importancia, son exactamente 13 temáticas las que estamos entregando en las cartillas. Entonces llegamos a Cornare y era ¿cómo vamos a llegar a la persona con discapacidad? Lo primero que hicimos fue transcribir a Braille todo el componente de la colección de cartillas, pero era encontrar que el niño con discapacidad visual nos iba a quedar solamente con el Braille porque el Braille solamente permite hacer una lectura de letras y números, signos de puntuación, pero con el Braille no podemos hacer dibujos. Entonces era entregar herramienta fundamental. Si el niño no conoce el tigre, no va a poder verlo en Instagram o en YouTube, no va a poder ir a un zoológico a tocarlo y palparlo. Era entregar una serie de juegos didácticos y se hicieron alrededor de 45 juegos donde el niño al tacto reconocía lo que tenía a su alrededor, como era un árbol, como era el sol, como era la estrella, la luna y era precisamente encontrar y entregar precisamente esa posibilidad para que el niño con discapacidad también se enamore de todo esto que tenemos tan hermoso. Nosotros podemos percibirlo a través del oído, de pronto yo no veo los colores de un árbol o los colores de un pájaro, perdón, o de un ave muy hermoso, muy colorido, pero también tiene su canto que yo puedo identificar con mi oído. Entonces es precisamente reconocer otras cosas diferentes que no están en lo visual cuando se habla desde la discapacidad visual. El chico que tiene su problema auditivo, pues lógicamente va a poder tener otra sensación diferente que no es auditiva. Entonces era encontrar precisamente una explicación y cómo trabajar con cada uno de los niños con una discapacidad diferente planteando precisamente una propuesta que todos se enamoren de lo que tenemos. Cuando yo me enamoro de lo que tengo, ayudo a cuidar precisamente en ese orden de ideas o si no va a pasar desapercibida mi obligación en esta casa común que todos habitamos. Correcto. Es muy bonito porque la población en discapacidad está en todas partes, ¿cierto? Todas partes podemos encontrar a una persona con discapacidad, con limitación visual. Entonces yo quisiera también centrarnos aquí en el municipio. ¿Qué intervención ha llevado usted a cabo en este municipio? Bueno, con Guardia se ha hecho un trabajo dirigido no solamente a la población con discapacidad como lo hemos hecho con San Miguel Arcángel, como lo hemos hecho con CREES, sino que se ha impactado también a la comunidad en general involucrando a personas con discapacidad como el trabajo y el ejercicio que hemos hecho con las instituciones educativas que me parece pues importante porque tienen altos estudiantes registrados en el CIMAD, que es el registro de matrículas del país, como lo son la institución educativa Inmaculada Concepción, como lo es la institución educativa Santo Tomás de Aquino, que es una de las instituciones precisamente que más población con discapacidad tiene. Giran alrededor de más de 200 personas con discapacidad en esta institución educativa y lideran procesos de inclusión en el Oriente Antioqueño. Precisamente quería tocar ese tema. Esto de inclusión no es precisamente para las personas con discapacidad. Nosotros que no tenemos una discapacidad también es necesario aprender todos estos temas tan importantes y tener el conocimiento y comprender la importancia de llevar a cabo dichos procesos, de saber cómo se maneja el braille, de saber que una persona con discapacidad debe generar es como la empatía, ¿cierto? Las personas debemos generar la empatía y ayudar precisamente a todas, a toda la población que se encuentre en esa discapacidad. Porque no es una discapacidad, como usted lo decía, no es una enfermedad, es un proceso que se lleva diferente, ¿cierto? Sí, perfecto. Y Angie, me parece muy importante, algunas personas cuando ofrecemos y hacemos el llamado para visitarlos en nombre de Cornare y trabajar temas de inclusión, lo primero que nos dicen algunos es, aquí no tenemos personas con discapacidad. No, yo pienso que el tema de la inclusión arranca precisamente con la persona que no tiene discapacidad. Es concientizar al taxista que cuando llegue a un apartamento a recoger una persona en silla de ruedas, no sea el primero que acelere para no prestar un servicio. Es decirle al señor de la tienda, al señor que tiene su droguería, cómo atender a la persona cuando llegue allí y presente una discapacidad. Es precisamente preparar al resto del mundo que no tiene una discapacidad. Es precisamente cómo abrir esos espacios de accesibilidad para quienes tenemos la dificultad. Leonardo, para usted, ¿cuál es el objetivo de todo ese proceso que usted lleva a cabo en Cornare y con toda la población? Bueno, yo pienso que no es solamente el objetivo de Cornare como corporación, como entidad, sino el anhelo que tengo como persona con discapacidad y que sé qué tan difícil es y que con tanta frecuencia encontramos espacios cerrados en todo el tema de la accesibilidad y es perigente que en el proceso de Cornare, primero como autoridad ambiental, que todos en igualdad de condiciones, el 100% de la población del oriente antioqueño estemos en condiciones de cuidar los recursos naturales, de dejar una casa común en mejores condiciones de cómo la reencontramos, de cómo la recibimos y que todos puedan gozar el día de mañana cuando nosotros quienes estamos ahora ya no lo estemos, estén otras generaciones, puedan precisamente disfrutar de las cosas hermosas que nosotros tenemos en nuestras manos. Como persona con discapacidad, cuál es mi gran anhelo, precisamente en cada una de las conferencias, en cada una de las notas que podemos hacer a través de ustedes como medios de comunicación que nos abren en esos espacios tan importantes, llegarle a la comunidad y decir, hombre, la persona con discapacidad puede, por favor, esas personas y esas familias que tienen personas con discapacidad encerrados en la casa, que muchas veces tocan la puerta y salen corriendo con ellos para el último cuarto porque todavía se avergüenzan de sus familias, es decirle que acá le estamos dando la cara a la situación y es invitarlos precisamente para que sigan esos ejemplos de vida que ustedes ven en televisión, en redes sociales, tantas personas que salen adelante con su dificultad cargando una cruz, que yo lo digo que es un tema complejo, pero es importantísimo que todos nos demos la oportunidad de vida porque es el objetivo de vivir, entonces es precisamente eso y lo decía en estos días un amigo con discapacidad visual, chileno, él es cantante y me decía, Leo, nosotros como personas con discapacidad no podemos permitir que por haber perdido uno de los sentidos también perdamos el sentido de la vida y es importantísimo plantear desde ahí una estructura de formación de padres de familia que empiecen a dar oportunidades a sus hijos. Súper, Leonardo. Yo quisiera que nos dejara finalmente un mensaje, usted tiene en sus manos un aparatico que ya vamos a conocer, él nos va a decir qué es, entonces yo quisiera que nos dé un mensaje con esta herramienta. Bueno, no, es decirles que nosotros quienes tenemos una discapacidad visual, incluso la gente me dice, Leo, ¿por qué muestras tanto material de personas con discapacidad visual en tus conferencias? No porque sea mi discapacidad y de pronto sea el material que con frecuencia tengo, sino que nosotros quienes tenemos una discapacidad visual necesitamos un aparato que nos diga los billetes o que nos identifique los colores o que nos diga cuando un producto está que se nos riega o cómo enhebrar una aguja o cómo buscar una llave. Cosas que en el ejercicio de la vida de ese acontecer diario una persona con discapacidad auditiva pues lógicamente con sus ojos puede ver, puede leer. Lo mismo la persona en silla de ruedas, lo mismo la persona que tiene una discapacidad cognitiva leve, moderada, puede hacer un ejercicio muy práctico de sus cosas. Pero nosotros quienes tenemos discapacidad visual, como yo lo había dicho, tenemos muchos más elementos de apoyo. Por eso nosotros andamos siempre evidencia con una pizarra que es la que nos permite la escritura del sistema braille, la comunicación. Así como existe esta comunicación para nosotros, también hay que reconocer que existen tres comunicaciones en general. Está el sistema braille para la persona con discapacidad visual, está la lengua de señas colombiana en español que se reglamentó en Colombia a través de la ley 324 del año 1996 y aparecen los pictogramas que es el ejercicio para trabajar con niños que tienen discapacidad cognitiva que son simplemente y llanamente imágenes acompañadas de texto. Se aconseja no emplear texto rojo o naranjas porque aligeran muchas veces la agresividad de la persona con discapacidad cognitiva. Y tendríamos acá del que nos habla Angie. Esto se llama Braille Hablado. Esta es mi agenda digital. Puedo tomar un dato de teléfono, un listado de mercado de mi casa y salir a comprar en igualdad de condiciones o simplemente puedo descargar un libro que yo quiera en audio y puedo escucharlo. Entonces lo que yo escribo en Braille Hablado simplemente lo que hace es convertirlo en hablado. Por ejemplo, si yo marco el punto 1 que es la A, la B es el 1, 2, la C, 1, 4, tiene una voz robótica pero como les digo en las conferencias es lo que tenemos y nos tenemos que acostumbrar precisamente a esas herramientas. Hoy en el mercado hay mucho material para discapacidad. Ya tenemos un ejercicio muy práctico y es que las personas conozcan un poco más acerca de lo que es discapacidad y lo que tenemos como herramientas. Don Leonardo, entonces finalmente un mensaje para toda esta comunidad. Es una invitación también para las personas que conozcan todas estas herramientas tan importantes. Angie, sí, un mensaje para todos y es recordarles que como autoridad ambiental de 33 que tiene el país, nosotros somos pioneros en temas de inclusión en el país. Segundo, invitarlos para que ustedes como padres de familia, personas que al diario vivir están alrededor de personas con discapacidad que nos demos una oportunidad. Pensemos simplemente en las discapacidades que existen y cómo sería nuestra vida si tuviéramos alguna de ellas y yo sé que eso los va a llevar a ser mucho más sensibles frente al comportamiento y a los espacios y oportunidades brindadas a personas con discapacidad. Muchas gracias Don Leonardo, muchas gracias a todos nuestros televidentes también. Nos vemos dentro de ocho días en una próxima sección con el invitado de Interés General. Hasta pronto.